La ciudad de México 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 Fíjense aquí la ciudad Está diseñada como una cruz Lincoln, Washington, Capitolio National Mall, tiene 3 km de largo Casablanca, Washington, Jefferson Hacen una cruz En este momento estamos aquí Estamos yendo, vamos a ir a la Casa Blanca Van a caminar Vamos a ir al Capitolio, van a caminar Vamos a dar una vuelta al Capitolio Van a ver la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso Vamos a pasar por todos los museos Van a ver el otro lado de la Casa Blanca Van a bajar en la Segunda Guerra Mundial Vamos a venir por Thomas Jefferson Van a caminar en Martin Luther King Van a caminar en Corea, Lincoln, Vietnam Y al final vamos a ir a Virginia A ver el cementerio de Arlington Iwo Jima Y al final, una vuelta al Pentágono Y nos regresamos O sea aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la Casa Blanca! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! Ahí están los FAC Ahí están los FAC El Departamento del Tesoro Sí, como es el Departamento del Tesoro Es más parte del complejo El mismo complejo de edificios de la Casa Blanca Tiene el mismo sistema de protección y seguridad Entonces Domínguez no pudo entrar ¡Vamos! 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 La Piedra Se ha traído del Gran Cañón Solo para representar a todos los indios americanos De Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica Todos los indios americanos Ah, otra cosa interesante Hablando de aquí De este Museo del Indio Americano Al contorno, en el verano Siembran plantas Solo típicas del continente americano Plantas que no existieron nunca en ningún otro continente Ni en la China Ni en el Japón Ni en la India Ni en el África Ni en Europa Ni en ningún lugar Solo plantas que había en este continente La papa El tomate El cacao El aguacate La yuca O sea que Un montón de De plantas que solo existían en el continente americano O sea A las 10 de la mañana y se cierra a las 5 y media de la tarde Todos los museos O sea que ese es el museo más visitado que tenemos aquí dentro de Washington El aire y el espacio Ahí van a ver misiles Es interesantísimo Se cree que es el museo más visitado de aquí de Estados Unidos Fanat Y todo esto es un símbolo volumétrico de símbolos en el espacio del poder, ¿entiendes? Que eso es una cosa de un país grande y tiene otra noción de lo que es la historia. ¡Historia! 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 Gente que tienen la misma idea que yo. Y cuando yo encuentro a esta gente que tiene la misma idea que yo, esta persona me da una gran alegría. Parece que uno confirma que uno existe en la tierra y que consume el tiempo en algo, tú comprendes, que tiene una realidad concreta. Gracias por ver el video.